Esta canción es un tema de Espinosa Paz, interpretado por La Arrolladora. Esto se llama El Río de Tus Zapatos, espero que les guste. Que estabas molesta, y por inmadura fue que lo aceptaste. Seremos discretos, no tendrás problema. Nadie va a enterarse, te doy mi palabra, mi niña, no tema. Sé que te comes las humas, y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no le cuentas. Que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido que hará en tus zapatos. En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, yo estaré contento, cuando escuche el ruido que hará en tus zapatos. Ven a recostarte, amor en mi pecho. No lo justifiques, ni lo consideres, que él no lo ha hecho. Sé que te comes las humas, y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no le cuentas. Que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido que hará en tus zapatos. En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito, donde tú le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, yo estaré contento, cuando escuche el ruido que hará en tus zapatos. Yo estaré contento, cuando escuche el ruido que hará en tus zapatos. Espero que les haya gustado, un saludo enorme para todos, gracias.